¡Saborata y rayita! 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 La verdad hay mucha conexión entre ellas, hay mucho talento, carisma y además son grandes cantantes. Los tonos a los que llegaron nunca nadie había llegado. No, para nada. Bueno, vamos con Pato Zambrano… Bueno, muchas gracias. Pues, son uno de mis personajes favoritos. De hecho, con rayita iniciamos Premios Fama hace casi 10 años… Pues casi diez años, siete, ocho años. Sin embargo, ¿te faltó depilarte, madre, las piernas? Yo considero que debe venir más producida. Y por otro lado, no sé si estaban haciendo magia, porque cuando bajaban el micrófono su voz se seguía escuchando. ¡Batalla de m...! Pero de lujo. ¡Le chubieron! ¿Eh? ¡Le chubieron! O le subieron. Pero lo que mi cabecita me dice es que estaban... ¿Cómo dijo? Cantando con playback. No, estás muy, pero muy equivocado. ¿Qué te llamas? ¿Bató? Están brano, ¿verdad? Estás muy equivocado. Nosotros nunca hacemos playback. ¿Y qué quiere decir que bajan el micrófono y de cualquier manera se sigue escuchando? Es magia. A ver, ¿puedes aventar un pedacito, por favor? Así canta Cristian Castro. Si no decimos nada. Eso sí. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Canta, chiquitina. Llévame, llévame en tu bicicleta. Mira, bájate el micrófono, bájate el micrófono. Mira, llévame, llévame en tu bicicleta. ¿Ves? ¿Ves? Sí te escucha. ¿Cómo te quedó el ojo, Matos? Álvalo. Pues muy bien. De cualquier manera, yo las felicito. Son una... Son una pareja extraordinaria. Son personitas que se dedican a ser felices a los niños. Sí. Y los niños en estos momentos, en cualquier momento, pero ahora más que nunca, necesitan una mucho, mucho mejor vida, una mejor participación, una mejor educación, una mejor diversión. Y yo, por esa razón, a ambas dos, les voy a poner un do-re-mi. ¡Do-re-mi! ¡Felicidades! Nosotros estamos bailando. ¡Ah! Ay, ¿por qué no se interrumpe, niña? ¡Ay, Agundi! Dios mío, Agundi. No, está Agundi. Ah, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Agundi? Eh, don Jesús Soltero. ¡Eh! 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 Sigue a sus órdenes. ¡Hola! Con todo y chivas. Mire. ¡Eh! ¿Cómo dijo? Yo le voy a decir una cosa. ¡Qué extraordinarias! ¡Eh! 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 ¡Qué forma de cantar para que aprendan los que vienen a concursar nos dejan de divertir como ellos! ¡Te veras bien mal! Es un verdadero espectáculo. ¡Es un argüendero! ¡Es un argüendero! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Es un argüendero! Se pueden presentar en cualquier lugar y la gente les va a aplaudir. Los niños están felices, todo mundo. ¡Las quieren! Porque las quieren, porque son personajes que surgieron. ¡No, no! ¡Surgieron aquí! ¡No, no! ¡Surgieron aquí! ¡Aquí en Multimedio surgieron en este programa y son sensacionales! ¡Esta se los hizo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No los hizo! ¡No, no! ¡Ellos son los! ¡No más les dio a su domingote! ¡No más el domingote! ¡Y mira cómo están! ¡Le voy a dar su domingote! ¡Ya está perrito traen! ¡Oh! Ellos merecen lo que han sembrado y han cosechado en esta exitosa carrera en Multimedios en todos los programas de televisión. ¡Les voy a dar, aparte de su domingote, el Do Rémi! ¡Do Rémi! Pues también... Pues también...